Una distinción bien recibida y agradecida como corresponde. La bodega, como saben, tiene un área de turismo y ha participado en todos estos sistemas precisamente con el objeto de ordenarse buscando mejorar la calidad del producto turismo en este caso. ¿En qué consiste para ustedes esos cambios, esas modificaciones que tienen que hacer? Básicamente en la parte organizacional definir tareas, definir funciones, definir responsables en cada área detalles de buenas prácticas, orden, seguridad, etc.